El equipo del Tata Martino, no mucho público, lo tenemos ahora solizando en un ratito que va a analizar las polémicas, pero acá hay un par de polémicas fuertes, desde acá le voy a preguntar a ver qué opina sobre dos situaciones puntuales, él me dirá y después va a ampliar cuando ya esté en el piso. Las dos se dieron casi en el comienzo del partido. Sí señor, minuto 5, Boca fue más en la primera etapa, generó mucho por recetar, con Paul Fernández que hizo un nuevo partido, que escapa después de recibir el taco de Silva, mete bomba derecha, Guzmán, que manda la pelota al córner. Decíamos rapidito, minuto 9, a ver qué pasa en esta, ¿hay mano intencional cuando cae Gense? No, dice Horacio Elizondo, para mí tampoco, para mí le pega la pelota en la mano, pero no tiene intención, independientemente de la opinión de los hinchas de Boca. ¿Dónde va a poner la mano? No, es que no tiene forma, está cayendo, está cayendo para atrás, no hay chance de que tenga intención y que lea la jugada pensando dónde va a estar el balón. Como para interrumpir con la mano. El disparo de Maxi Rodríguez, Agustín Orión que tapaba sin problemas, y en el minuto 16, hay penal de Burdizzo, se le tira encima. A Escoco, tiene alguna duda acá Elizondo, va a ampliar, dice cuando está en el piso, así que si sos hinchas de Boca, quedate que lo termina de confirmar. A mí me da la sensación de que es esa jugada donde hago como que me caí encima del jugador y aprovecho y nos caímos los dos. Boca va a tener esta, Clayson. ¡Uy, qué mucha etapa! El derechazo de Leandro Paredes, gran respuesta de Guzmán, espectacular el arquero que abre bien los ojos, abre el pie izquierdo, manda la pelota al córner. Algunos saludaban, ¿cuándo viene Edizondo? Ya los chicos, ahora viene chicos, a esperar en unos instantes. Segunda etapa fue McNewells, quizás por lo menos en cantidad de llegadas. Centro de Escoco, Esperdutti, que con la puntita al pie derecho no llegaba a tener una reacción córnera. Minuto 22, el disparo de Fabián Muñoz cerca. Fíjense que no hay situación de Boca en la segunda etapa. Un muy flojo segundo tiempo del equipo de Falción. Y sobre el final, Urruti para ganarlo. Ahí está Urruti, y este es Franco Sosa. Lo podía haber perdido Boca. Minuto 46, en un descuento, Urruti definió con buena ubicación, pero le faltó potencia. Hace su remate, Franco Sosa saca la pelota. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Cerca de la línea? Sí, cerca de la línea. ¿Entraba o no entraba? Es la gran duda que tenemos. Lo cierto es que empataron 0 a 0. Esta es la salida de Julio César Falcioni. Ahí se va el entrenador de Boca. La gente gritada por Riquelme.